saludos soy José Peña que está cerca el mundo de la tecnología cómo conectar una cámara de seguridad por cable de red o internet para que la pueda ver en un teléfono en cualquier parte del mundo para ello nos apoyaremos en una app muy buena llamada yo sé así que ahora vamos a la acción ok que necesito antes del día de primero un router con acceso a internet segundo una cámara de seguridad wifi compatible con la app yo sé el cual se debe conectar al router por cable internet o de red tercero descargar e instalar la app yo sé desde la respectiva sector bien sea para android o iphone según sea el caso de ustedes y por último el teléfono que se va a utilizar para ver la cámara de seguridad debe estar conectado vía wifi en el mismo router donde se conectó la cámara vía cable de red internet mientras culmina este proceso te quiero comentar rápidamente que cuento con un vídeo tutorial donde explico cómo conectar una cámara de seguridad al teléfono vía wifi te debo el link directo en la descripción muy rápido fácil y sencillo también tengo el vídeo tutorial donde te explico cómo compartir esta cámara de seguridad wifi en dos o más teléfonos con la con esta app yo sé así como también te explico cómo utilizar las distintas funciones de esta app el link en la descripción y por último tengo el vídeo tutorial donde explico cómo ver la cámara de seguridad wifi con esta app yo sé pero en el computador el link directo en la descripción todos los vídeos rápidos fácil y sencillo así que continuamos con este vídeo tutorial vamos a ver como última nota al culminar todo el proceso que acabamos de ver en el vídeo tutorial ten en cuenta de que si deseas ver esa cámara de seguridad wifi en cualquier parte del mundo el teléfono donde que utilizaste debe contar con un plan de datos con acceso a internet y obviamente el router debe tener mantener su conexión a internet para de esa forma sea posible la con la congén perdón la comunicación entre los distintos dispositivos espero que te haya servido este tutorial chao hasta la próxima y